El Pleno de la Convención Constitucional, en su sesión número 55, llevó a cabo su primera jornada de debate y votación de normas constitucionales. En la oportunidad, se revisó el primer informe entregado por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que contenía una propuesta de 16 artículos referidos a los principios generales del Sistema Nacional de Justicia. Luego de cinco horas de debate, en el que 100 constituyentes intervinieron por un máximo de tres minutos cada uno para apoyar o criticar las normas derivadas de la Comisión, se dio por inicio a la votación general de cada una de ellas por separado y se aprobaron por más de dos tercios, como lo establece el reglamento, 14 de los 16 artículos propuestos. Estos plantean, entre otros, los principios de pluralismo jurídico, la independencia jurisdiccional, el acceso gratuito a la justicia, mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, que logró el más amplio apoyo con 150 votos a favor y una sola abstención, y el derecho de acceso a la justicia. En tanto, las dos normas rechazadas en general, porque no lograron el número de votos afirmativos exigido, correspondieron a el artículo 4, que promueve establecer la inamovilidad de los jueces, pero fija, como edad de tope, los 70 años, y el artículo 8, sobre la ejecución de las resoluciones que permite que dicha ejecución sea solicitada, no solo a la fuerza pública, sino a toda otra autoridad o persona. Ambas deberán volver a la Comisión de Justicia para que los constituyentes vuelvan a discutir y presentar una nueva propuesta alternativa. ¡Gracias!